La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación suponen grandes mejoras para la sociedad. A fin de cuentas, son importantes motores de crecimiento y generación de empleo. Por este motivo, los centros de investigación y las empresas innovadoras tienen que conseguir que la sociedad y la clase política perciban sus esfuerzos en I+, D+, I como lo que son, mejoras económicas y en calidad de vida. Desde la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Parque Científico y Empresarial de esta universidad, te presentamos las primeras Jornadas de Divulgación Científica y Comunicación Empresarial, Comunicar para Crecer, que se impartirán el jueves 29 de noviembre en el edificio Quorum 1 del Parque Científico de la UMH. Si eres investigador, gestor de un centro cultural, responsable de comunicación de una empresa innovadora o de transferencia tecnológica, responsable de un centro de investigación, universidad o empresa de base innovadora, en esta jornada aprenderás de la mano de científicos, ingenieros, comunicadores y empresarios cuáles son las herramientas más eficaces para comunicar a la sociedad tus innovaciones y tus resultados de investigación, Comunicar para Crecer, estrategias de comunicación social de la investigación y la innovación.